El sol El sol me alienta Estoy fingiendo que toco el cielo Y me doy cuenta de que es tu pelo Y me enredo en él como si no supiera Que pierdo el tiempo que tú ni me esperas Tu maldad a veces es incomprensible Actúas de manera que nadie entiende Si alguna vez me ves mirando al cielo Es porque a veces tengo ganas de salir del suelo Pero seguiré acercándome siempre al sol Busco la calentura de los rayos de tu cuerpo Espero que algún día seas tú la que me caliente Tengo mucha paciencia y claro que sabré entenderte Pero me acerco al sol No me importa que me queme Las quemaduras que tengas Las curaré con tus frías nieves